¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Magic? ¿Cómo fue? ¿Esto es magic? ¿Cómo fue? Dice el microphone check. Un, dos, tres, yo. Voy a darte clase, este rapé no derraparé. Yo destacaré, men, contigo me ensañaré. Haré una ensalada con tus brazos, linda lasaña boloñesa, con los sesos de tu cabeza. Para decir que MC Rosu con certeza lo trae con más destreza. Ya pesa este rap y no es pelar ni fular. Yo me voy a hacerlo a cualquier bar. En aquel o en el parque, tú lo sabes quién va a estar. Es encirro, su tumblo se va a matar y todos la mano le van a alzar. No soy un zar pero voy zarpado. No me atranco, lo hago tranca. Se te para tan chía que se te levanta. Aguanta, esto no es juntar. Pero viene como si fuera producido industrial. Lanzando bombas de gas, mostaza, tómate una taza de té. Tartajas repiten tu chimanda. Mientras yo como sushi parto bambú como Kung Fu Panda. Esto sí es buena misión, no soy snipe. Con sus hit, esto es un hit. So dance with me. Traje esta jerga y lenguaje sin lugar. Este flow con cultura y estructuras. Mi ass en la manga es el doble tempo. Es mi skin clavando el punchline sobre la bocina en los beats. Vengo a conjugar y a desjuntar tu pareja conyugal. Me pongo a rapear y todas dejan de menstruar. ¿Por qué las embaracé con este hip hop que hace este MC? Sí, en inglés MC. Rolly Lima Hood with my dos y my six four. Si no eres therapy crew, tú sales el perdedor. Un vídeo tuyo saldrá en por hoop, compartido por bluetooth. En el que morderás el polvo cual queso el roedor. Mientras te comes mi hot dog y llorarás. Muy conmovedor como un canto de sol, eh yo. No veas como sigo y como va. Como fluyo en la instrumental. Cata ya esto, dentro de poco ya estaré en Manhattan y no veas cuantas matas de 0,7 cataré. Otra vez me las sacaré en catamaran, el ramada lo haré to fresh. Esto te va a encantar con mi fachero Steinborn to be brutal, brutal en mis 420. P-Day, Mins, Día del Pei, Comanese, Haze, Caledoscopios, Veréis. Siempre estoy fumando móvil con mi homie Paya, y el mundo se expande más que el puto COVID Paya. Ten cuidado Loki que yo siempre marco un ollie como Sakilo O'Neil o como si fuera el puto COVID Brian. Demasiada lírica, demasiado estilo, demasiadas críticas, pero estoy tranquilo. Suelto lírica para este sonido, soltando hippie toda hop hacia el pabellón auditivo. En la cama del hotel, fumando Black Mamba, tomando un cóctel, escuchando ghetto gospel. Luego con la clica, viendo la movie de Moby Dick, escuchando Mobb Deep, oh shit. Tú lo sabes que no mentí, tú lo sabes que la escribí con el corazón y con razón. Pero en el free eso no es así, en el free yo siempre paso soy a pulir. Eso viene a ser así, esto coloca como ecstasy, esa bitch va puesta de ecstasy. Si me ves a mí es por el molly que le di. No se pueden comparar, no puedes ni acotar, la rima es como yo al rapear. Yo soy insultán del rap, no me debes insultar, eso sería irrespetar. El rap que proviene de los gloriosos Butanglan. Con el boost a Rhymes Flow, street to kill like inspecta Dexio, lo hago fresco ¿no? Cool oh, como Coolio, fumo Maze, games to spare days. Lunático como ODB, más THC, menos TP. From East to the West, from Midwest to the Everest. Respect, legacy of legends. Para todos esos tecas, que estaban hablando, de que no tengo rap cuando yo comando con mi bando. Solo hay dos palos, el bueno o el malo, choose your one. Real OGs recognize real shit. Fuck the trap, ya de este lugar. Real talk, bitch. No.